El negocio está ubicado en el mercado Roberto Huembes, en el sector de las piñatas. Se trata de Creaciones Jamie, donde trabajan adornos espectaculares para toda ocasión, incluyendo el Día del Amor y la Amistad. Todo nuestro trabajo es 100% manual y elaborado en FOMI. Ahorita estamos haciendo estos centros de mesa, como pueden apreciar, dedicados para el Día del Amor. Los precios que tenemos van desde $250, $350, $500, $600, dependiendo del cliente, si el cliente quiere con chocolate, si el cliente lo quiere con fruta. Entonces vamos a dependencia de lo que el cliente nos solicite y personalizado. Para los que desean personalizar, pueden llegar hasta este negocio y pedir que le fabriquen el adorno en el momento. Entonces si un cliente viene y nos solicita ahorita en el momento, lo que yo hago es agrandarlo y hacerlo a capela, dibujarlo totalmente a mano, del tamaño que ellos soliciten. Están recibiendo pedidos para el 14 de febrero y ofrecen servicio delivery. Funciona así, de esta manera. Por ejemplo, ahorita ya tenemos trabajo en existencia. Si el cliente ya vino, quiere que solamente le agreguemos el nombre de la esposa o de la novia, o del novio, solamente se lo agregamos y ya se lo lleva. Si ya, por ejemplo, el cliente quiere 6, 12, así para su negocio o algo, ya lo tendrían que cargar una semana antes o cuatro días antes del evento. Trabajan maquetas y cualquier manualidad para las tareas de los niños y pueden ser contactados en las redes sociales como Creaciones Jamie. Héctor Calero, TV Noticias. Trabajan maquetas.